hola muy buenas tardes mi gente de f8t vamos a grabarles un nuevo task que se llama texto español 3 identificación de entidades en un comando es un task bastante pero bastante sencillo de hecho el task por aca nos deja una chuletica o un indicio de que es lo que mas o menos nos esta pidiendo en cada una de las preguntas del task si leemos las instrucciones tambien son bastante claras, los ejemplos son bastante sencillos familiaricense con este tipo de entidades que tenemos aca cada una tiene un titulo y una descripción por lo menos álbum, el nombre de un álbum pues vamos a jugar en core, por antes son es jugar way saga de joan shwan taylor fallen by vanessence, 100 favoritos de sing alone de county kings me encantaria escuchar de bad boy de hector el father estos son los ejemplos que nos dan, estos son nombres de álbumes de artistas algunos musicales, artistas, nombres propios de cada artista o simplemente su nombre artístico no? nombres de canciones, países, géneros, electrónica, nueva flamenco, alternativa, salsa, metal, gótico, rock todo ese tipo que son, todo ese tipo de palabras que son referente a un género musical el source es la fuente donde se obtiene la canción o el álbum no? amazon music, sirius xm, am, amazon music, amazon music, youtube music, apple music, spotify cualquier tipo de estación digital, musical, radial de donde se puedan obtener canciones un playlist, un nombre de una lista de reproducción la versión, la versión de una canción, si una versión explícita versión remasterizada, versión en vivo, versión de radio, versión de edición de radio versión clásica, como ustedes la quieran que la encuentren una estación de radio, simplemente la numeración de las estaciones como lo vemos acá en los ejemplos cantidad de minutos cifras expresadas en minutos en números o en letras igual los segundos cifras expresadas en segundos en números o en letras y el amount que se refiere al volumen o porcentaje de volumen que se le da a una canción 20%, 90%, 70%, 50% ya una vez leida esto y familiarizado con estas instrucciones vamos con el task me gustaría crear una lista de reproducción un día de playa un día de playa sería el nombre de la lista de reproducción eso es un playlist lo marcamos y lo marcamos acá y si el comando es válido para que el comando sea válido debe contener estar en español, que tenga sentido y que no tenga faltas ortográficas muy pocas veces vamos a encontrar un comando que no sea válido bajar la salida de la pista a un 60% 60% sería un amount es el valor del volumen y el comando es válido y tocame una canción de radio esto sería de Anatolian Rock es un género musical vamos a marcarlo acá como vemos acá aquí nos marca que es lo que quiere no? posibles entidades que vamos a conseguir en el task por lo menos aquí nos marca género bueno marcamos género otra poner las canciones en la guayana francesa la guayana francesa es un country y vamos marcamos y continuamos vamos a hacer una más para que se familiaricen un poco con el task me gustaría poner la comedia a la emisora de radio radio sería un source pero aquí nos piden es comedia vamos a poner comedia género un género es comedia Mozambique country 10% amount vamos por acá con el otro 90% amount 107 station y mandamos se hace rapidito 20 segundos el máximo es 41 ya lo hice con otra cuenta espero que lo aprovechen de verdad recuerden que si les gusto este video por favor unirse a nuestro canal de youtube también pueden unirse a nuestro canal de discord privado donde tenemos muchísimos más videos donde tenemos material de apoyo y por supuesto la mejor asesoría y la mejor comunidad para trabajar los tasks en February que tengan buenas tardes hasta luego